Ya nos tapó ese camión Allá tenemos, no sé si ven el pico de la Basílica Esa espiral que tiene hasta allá arriba Vénganse, vamos para allá Acompáñenos, vamos a irnos caminando No podemos aquí andar en puro camión Bueno, pues esto es una avenida muy, muy transitada Los dominicanos también le echan muchas ganas a la vida Trabajan mucho Bueno, algunos no, miren estos dos, véanlos ahí sentados Eso están esperando ahí la cervecita Pero muchos dominicanos son muy, muy trabajadores Vámonos pues Una eternidad más tarde Bueno, pues vamos muy contentos Cruzando la calle para poder llegar a la Basílica De Nuestra Señora de la Alta Gracia Fíjense que este lugar donde vamos Pues es una avenida muy, muy transitada Por carros y por gente caminando Y bueno, aquí tenemos nosotros también Parte del Palacio de Justicia Del Palacio Municipal Y ahí tenemos la historia de De Nuestra Señora de la Alta Gracia Miren, ahí lo tenemos representado Está la Virgen en medio Ya está medio despintado ese mural Pero ahí está la Virgen en medio Está un árbol de naranjas Abajo está mucha gente ahí viéndola Al lado izquierdo, viendo de frente Están los primeros habitantes de estas tierras De la Dominicana Junto con el encuentro entre españoles y tahitianos Así se llamaban esos Y del otro lado está la colonización La evangelización Ahí están algunos obispos de estas tierras Y también está el Papa Juan Pablo II Gran hombre que impulsó la construcción de esta basílica Vénganse por favor Y me da mucho gusto que a pesar de que El gobierno es un estado laico No deja de ser un lugar de personas Donde también respetan las cosas de Dios Así que vamos a ir a la basílica Que es muy grande Muchísimas personas vienen a visitar Porque exactamente aquí delante de mí Ahorita les vamos a mostrar la imagen Está la Virgen La Virgen de patrona Patrona espiritual De la República Dominicana Porque la primer patrona O la patrona oficial En el papel Es la Virgen de la Merced Porque resulta que los primeros Que llegaron a evangelizar estas tierras Hablarles de Cristo A los primeros habitantes Fueron los mercedarios Los padres mercedarios De la Orden de la Merced Por eso la Virgen de la Merced Se convierte en la primer patrona Sin embargo Después los dominicanos Escogen como patrona A la Virgen De la Alta Grasa Vamos para allá Bueno pues vamos a cruzar Parece que no viene carro Aquí tenemos que correr Porque esto está Muy congestionado Vamos a Vamos llegando A la basílica Miren estamos aquí En la parte afuera Estamos afuera de lo que es la basílica Esta es la puerta Padre ¿Está cerrado? No, no está cerrado Se entra por una lateral Nosotros vamos a ingresar A ver la construcción Y todo este parque Lleno de palmeras De esas palmeras Llamadas Cana Así se llama La palmera oficial O la palmera originaria De la República Dominicana La palmera Cana Que es esta que tenemos aquí Por eso se llama Punta Cana La punta de la palma Así se llama la playa Por el nombre de la palmera Vénganse por favor Muy bien Aquí tenemos La basílica De nuestra señora Y vénganse Vamos a las palmeras Vénganse Miren Están Están Puestas De manera que estén Derechitas Una tras otra Tras otra Es un bonito Bonito parque Bosque De puras palmeras Miren Las palmeras Aquí están La palmera Cana Que es la palmera Originaria De estas tierras Ya me comí un coco Y sabe diferente Al coco de México Sabe diferente Sabe bueno Pero diferente Y bueno Aquí vamos Qué bonito lugar Y luego las palmeras Me da mucho gusto Que las pusieron así Ordenaditas Simétricamente Muy bien Pues vamos a la basílica Vamos a caminar para allá Vénganse por favor Bienvenidos a la basílica De nuestra señora De la alta gracia La nueva basílica Del siglo pasado Comenzándose en los años 40 Su construcción Vamos para allá Vénganse Bueno pues estamos llegando A la basílica De nuestra señora De la alta gracia Una obra preciosa Un tipo de arco gótico Muy alto Así circular No se cierra Y bueno pues estamos llegando A la basílica De nuestra señora De la alta gracia Y vamos a encontrar Aquí en la puerta Algo muy simbólico De esto miren El naranjo El árbol de las naranjas ¿No? Allí tenemos naranjas Y tenemos pajaritos también Y nosotros vamos a encontrar Una puerta Verdaderamente hermosa Miren Déjenles enseñar La puerta Está bien pesada La puerta Miren nomás Veamos allá Todo comenzó En el año de 1504 Con el hallazgo De la Virgen María A 1508 Después empieza La construcción Las primeras curaciones Los decretos De un obispo Para nombrarla La patrona De este lugar De la República Dominicana Y luego el Papa También la oficializa De esta forma En el año de 1959 Se otorga el permiso Para la construcción De esta basílica Estas puertas Son de bronce Fíjense que cuando vino El Papa Juan Pablo II Vio que las puertas Eran muy sencillas Y les dijo No, hay que hacer Unas puertas Bonitas Y él Buscó patrocinadores Para apagar Estas puertas Allá tenemos Cuando la Virgen Es encontrada Después de Mil Bueno Allá tenemos El hallazgo También de la Virgen Luego tenemos Aquí en 1691 Como después De un huracán Y de muchas tempestades La Virgen Cubra al pueblo dominicano Aquí tenemos En el año De 1988 La construcción De la hélice Esta grandota Y también Aquí tenemos Abajo Ya el decreto De la coronación Pontificia De la Virgen Aquí está una corona El Papa Entregarse al obispo Para coronar a la Virgen Con la coronación Pontificia Que es la coronación Oficial Que el Papa Decreta De una imagen Religiosa De nuestra Madre Santísima Por la antigüedad O por el mucho culto Que ella tiene Vamos para adentro Venga Se voy a caminar Tenemos una gran fila De gente esperando Para pasar con la Virgen Algo maravilloso Es que podemos Pasar a ver la Virgen Muy de cerca Cosa que se agradece A los dominicanos Tenemos una altura Muy muy grande Eso ayuda Para que no sea tan caliente El interior De la iglesia Porque aquí Si hace calor Y lo que sigue Calor Y lo que sigue Entonces nosotros Estamos viendo Una obra majestuosa De estos dos franceses Que les voy a hablar ahorita Acompáñenme Voy a hacerles Una explicación De esta basílica Pero voy a entrar Y voy a hacer oración Por todos ustedes Aquí no tenemos Imágenes casi Todo es un juego De cemento De cemento De concreto Moderno Pero con esos vitrales De color naranja Principalmente Recordando el color De las naranjas El árbol De los naranjos El árbol del naranjo Con el color Con el color De una naranja Madura Que bonito color Vamos para adentro Vengas Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Bendícenos Señora Madre mía Bendice a este pueblo Dominicano Y bendícenos A nosotros Pueblo mexicano Que venimos A venerarte A mostrarte Nuestro amor Madre nuestra En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Quiero mostrarles Un mosaico Lateral Aquí tenemos A nuestro Señor Jesucristo Presentando a su madre La Virgen María Rodeada de todos Los santos Este mosaico Representa El cielo El cielo Donde están Todos los santos Adorando la presencia De Dios Por eso vemos Algunos con alas Pero todos los que vemos Tienen a Uriola ¿No? La Uriola Que representa A los santos Que están gozando De la presencia De Dios Y que están viendo A Dios En primer lugar María Santísima Esta es como El lado izquierdo Viendo de frente La Basílica Ya vimos Del otro lado El lado izquierdo La del lado derecho Tenemos toda esta Imaginería Que habla también Del mundo Pero también Algunos santos En el mundo Que es un mosaico Donde está La Virgen María Allá arriba Del árbol De las naranjas Otra vez Nuestra madre Representada En esa imagen Maravillosa Porque María Santísima Es una sola La Virgen de Guadalupe La Virgen De la Altagracia La Virgen De San Juan De los Lagos La Virgen De Juquila La Virgen De Montserrat Es la misma Virgen Es María Santísima Solo que lo tenemos En diferentes Advocaciones Así que recordamos Aquí a la patrona De Dominicana Recordando y viendo Todo este pueblo Fervoroso Enamorado de ella Que tenemos En este lugar Es la parte De la parte Lateral derecha Viendo de frente Al altar Ahora vamos A formarnos Porque vamos A ir a ver A la Virgen De cerca Aquí tenemos Un altar El altar Principal El altar Tenemos la sede Del obispo De esta diosis Bueno Es la sede De la basílica Porque la sede Del obispo Creo que está En la otra iglesia Tenemos la sillería Propia de los sacerdotes La bandera De la República Dominicana Y la bandera Del Vaticano Hermanadas Las dos naciones Muy bien Vamos a mostrarles La capilla del Santísimo Vamos a saludar Al Señor Vénganse La capilla del Santísimo La vamos a encontrar En la parte Izquierda Aquí es la capilla Del Santísimo Una capilla Privada Completamente Para hacer oración Vamos a saludar Al Señor Con un Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagas el Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Damos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor Por habernos permitido Venir a estas tierras Por venir a ver A tu Madre Santísima Gracias por todo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos en el santuario más importante De toda República Dominicana Esta es llamada la Basílica Esto no es catedral Esto no es catedral Esto es una basílica Y se le llama basílica A una iglesia que es importante Por un dato histórico Por algo que aquí pasó Por algo que aquí sucedió Por algo que aquí fue Esta basílica es importante Porque resguarda una imagen Muy valiosa Espiritualmente hablando De toda una nación Como es la República Dominicana Muchos de ellos Son muy religiosos Muchos No todos En todos lados Hay gente Altanera y orgullosa Que cree que puede sin Dios Pero también hay mucha gente Con mucha espiritualidad Gracias a Dios Los pueblos latinos Todavía tenemos Muchísima fe En Dios Ese cuadrito que está allí En medio Que ustedes ven Que está la gente ahí Es aquella imagen De Nuestra Madre Santísima Que fue encontrada 1504, 1508 En un naranjo Eso que tiene ahí El vitral que tienen ¿De qué color es ese vitral? ¿Por qué será naranja? Recordando las naranjas Recordando el árbol de la naranja Que para ellos es un árbol Hasta cierto punto sagrado La Virgen María Fue encontrada allí Algunos hablan de aparecida No importa si fue encontrada O si fue aparecida Eso no es sobresaliente Lo importante es El hallazgo de este cuadro Y la importancia histórica Y religiosa Que ha tenido para este país ¿No? República Dominicana Tenía esta imagen En aquella iglesita que vimos La iglesita de San Dionisio Muy pequeña Insuficiente Para lo que se requiere Tuvieron que hacerlo acá Todo empezó en los años 40 Cuando la imagen se perdió Y luego fue encontrada Y como Trujillo era el presidente No voy a hablar mal No me gusta hablar mal En esta parte De la política Pero él vio como una Como si fuera Como una manifestación De la Virgen Como diciendo Quiero otro templo Porque ya no cabemos aquí Entonces se planeó aquí Se hizo ese plantío De palmas maravilloso Que tenemos allá Y luego se empezó Y luego se empezó la construcción Se hizo una invitación A arquitectos de todo el mundo A presentar proyectos Y dos franceses Presentan este proyecto Se aprueba en el año De 1957 Y se comienza la construcción Pero ¿Quién es la Virgen De la Altagracia? Vamos a estudiar un poquito Ese cuadro Que ahorita ustedes Van a ver de cerca Este cuadro Representa a María en Belén Recién aliviada de Jesús Tiene a un niño En una cunita Como en un pesebrito Chiquito Ahí a él Y lo está viendo Tiene una mirada baja Una mirada de alegría No está preocupada No está triste No está llorando Está alegre Como una madre Que acaba de dar a luz A un niño Y atrás de ella Tiene parado a alguien ¿Quién será ese Que está parado ahí atrás? San José Exacto Como vigilando Como el hombre Que vigila ¿Qué pasa? Pero María Santísima Tiene doce estrellas Una principal Que es la de Belén Con ocho picos Algunos dicen Que la de Belén Tiene seis picos Ocho picos No se ponen de acuerdo Pero es la estrella De Belén Y esas doce estrellas Representan A las doce tribus De Israel Ahí está Judá Este Dan Neftalí Hacer Etcétera Muchos más Y también representa A los doce apóstoles Acuérdense que el doce Es un número muy Importante en la Biblia Muy importante Doce apóstoles Doce tribus Doce etcétera Entonces A lo que yo voy Es esta virgen Tiene un significado Muy importante Y como pueden ver Es mucha iglesia Para un cuadrito Tan pequeño Bueno pues No siempre Nosotros creemos Que una virgen Porque es muy guapa Porque está muy bella Porque está bien pintada Va a tener Mucho prestigio No siempre La fe del pueblo Es muy distinta A lo que estamos Acostumbrados Así que Hemos llegado A esta basílica Tuvimos estar Un pedacito de misa Y bueno pues Que bueno que pudimos estar Y les invito A pasar a ver A la virgen Darle gracias Pedirle Y admirarla Y admirar esta basílica Que pues Le están echando Muchas ganas Para que se pueda terminar Este es el corazón Religioso Espiritual De la república Dominicana Mucha gente Viene a república Dominicana Claro Pero a que vienen A la playa A Punta Cana Y no vienen aquí Ni a Santo Domingo Ni a Todo es pura tomadera Pura bailadera Pura dormidera Y pura comedera Nosotros tratamos De que también Estemos En un lugar Espiritualmente Hablando de devoción ¡Suscríbete al canal! Vamos subiendo ya Vamos a subir Nos faltan unos escalones Para llegar a saludar A la Virgen María Nuestra Señora De la Alta Gracia Ayúdanos Madre nuestra Que venimos a visitarte No nos desampares Señora No te olvides De nosotros Que te amamos Y te queremos Dios te salve María Y llenares de gracia El Señor es contigo Bendita Todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Raga por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gracias Señora Por todo Encomendamos Nuestras vidas Nuestros pensamientos Y nuestras esperanzas Amén Miren aquí tenemos la vela Todas las velas Que la gente trae Este incinerador Donde se prenden Las velas A la Virgen Obviamente adentro No porque Pues aquello estaría Muy contaminado De humo No pero La fe de las personas Aquí se manifiesta De muchos Dominicanos Que vienen Con mucha fe Y amor A visitar a la Virgen A pedirle un favor A agradecerle Encargarle algo A hablar con ella A saludarla Muchas gracias A todos ustedes Por haber estado Con nosotros Este fue El video De Nuestra Señora De la Altagracia Desde el pueblo De Jigüey Un pueblo Hermoso Y maravilloso Lleno Lleno De mucha fe Que Dios me los bendiga Mucho Fue un gusto Haber estado Con ustedes Nos vemos Hasta la próxima Gracias De la Altagracia De la Altagracia De la Altagracia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.